Hace solamente unos minutos la víctima de este asalto, el hombre que acabamos de ver con la cara ensangrentada, ha vuelto a su casa. Ha relatado los angustiosos momentos que ha vivido durante este mediodía. Llevo a casa de mi padre a comer como todos los días. Mi padre estaba secuestrado. La chica de la limpieza también estaba secuestrada. He atado los dos con cinta aislante de esta americana. He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado liberar a mi padre y a la chica. Me han agarrado los dos. Y bueno, pues ha sido cuando han empezado a agredirme con dos pistolas. Me han hecho varias brechas en la cabeza, me han tirado al suelo. Me pedían una serie de WhatsApp, una serie de documentos de Hacienda, una serie de documentos de dos mochilitas negras donde llevo yo unos documentos importantes. Son WhatsApp imprimidos, son 300 folios, hay documentos de Hacienda y luego hay otros documentos que incriminan a determinadas personas. Y pensamos que esas personas se han enviado a dos sicarios. ¿Usted sospecha quién pudo contratar en el caso de que fueran sicarios a esta gente? Pues sí, sinceramente sí lo sabemos. Me estaban esperando, saben que yo, es una persona que sabe que yo voy a comer todos los días a casa de mi padre, saben perfectamente el horario. Me llamaban por mi nombre, Ignacio, colabora, dinos dónde están los documentos. Eran españoles, unos 50 años y sabían lo que hacían, eran sicarios.